El astro boricua Ricky Martin hizo unas expresiones ayer luego de que el Poder Judicial archivara la querella en su contra. Nosotros lo transmitimos aquí en Lo Sé Todo a ustedes durante el programa de ayer. Y muchos de ustedes nos alertaron sobre unas miradas, unos movimientos de ojo extraños que hacía el cantante mientras estaba hablando. Es por esto que llamamos al investigador privado, Fernando Fernández, para analizar las microexpresiones. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido como siempre aquí a Lo Sé Todo. Saludos, Kike. Gracias por la invitación una vez más. Vamos rápido a ver esos videos, a ver esos movimientos de cara, a ver esas expresiones y qué podemos destilar de ellas. Adelante. Tremendo. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia. Que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez. Y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice. Fernando. Muchas gracias. Ya me oyes. No, no, mira ahí, mira ahí. Incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor. Cuando él va a comenzar a hablar sobre la verdad. Ya mismo. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Ahí lo viste. Ok, vamos rapidito, Fernando. Del principio y luego este final que era una de las partes donde los movimientos se vuelven bastante rápido. Adelante. Pues mira, Kike, cabe recalcar, ¿verdad? La postura de él de su cuerpo es una postura beta. Lo vemos con las manos cruzadas al frente, ¿verdad? Tal vez un poquito de tensión en las manos, pero como tú dices, llama mucho la atención el movimiento de él de sus ojos constantemente mirando hacia el lado izquierdo. Yo envié una gráfica, si la pueden poner por ahí mientras vamos hablando. Ese movimiento hacia el lado izquierdo denota que hay una construcción verbal, ¿verdad? En su mente de lo que está diciendo y a la misma vez cómo se siente, cuáles son esas sensaciones, esas palabras. Ahora, cabe destacar algo bien importante y es que él tiene un auricular, tiene aquí como un tipo de Bluetooth en la oreja derecha, tiene un tipo de Bluetooth en la oreja derecha y en un momento dado él como que mira hacia la izquierda y como que afirma con la cabeza como si le estuvieran pasando un mensaje a través, como si se lo estuvieran diciendo a través del oído. Apuntador como si fuera un apuntador y esto lo notamos porque hace muchas pausas como que muy largas, ¿verdad? Y hay una diferencia entre que a ti te hagan una pregunta y tú contestes. Otra diferencia también es leer un apunte, leer la pantalla, el teleprompter y otra cosa es que te estén diciendo a través del oído lo que vas a decir y todo eso afecta el lenguaje corporal de él. Ahora, al final volvemos a ver lo mismo, unas pausas muy largas, entiendo que le están diciendo a través del oído lo que tiene que decir. Lo otro que también que llama la atención en su lenguaje corporal son las respiraciones. Usted oye cuando él dice ciertas palabras hay una respiración profunda donde como que se desahoga de lo que está diciendo. Ahora, como les dije, entiendo que le estaban diciendo a través del oído, incluso estas mismas palabras, si más no me equivoco, son idénticas cuando dio estas mismas declaraciones en inglés. Así que vemos ese gesto ahí que dice que no de disgusto, pero también cabe recalcar que se ve bastante sincero, honesto, como en una mezcla de lo que le dicen con lo que él siente. Investigador privado Fernando Fernández, muchas gracias, seguimos analizando aquí las microexpresiones.